Entonces vamos ahora a analizar rápidamente, aunque esto es fácil, las otras operaciones que podemos hacer entre PHP y MySQL. La primera que habíamos inspeccionado era la de insertar un registro, ¿cierto? Ahí no había dificultad. Ahora, ¿cómo vamos a jalar datos? A crear una tabla. Primero, definimos nuestra cadena de conexión, ¿cierto? Estos parámetros ya sabemos de dónde vienen, por qué están ahí, seguimos usando la clase MySQLI, invocamos al método connect, listo. Si hay algún error, finaliza la ventana y problemas con la conexión, listo. Si no hay ningún error, el sistema avanza y voy a invocar ahora el método query. Y en query es sencillo, un select asterisco front en realidad. ¿Ustedes qué pueden poner aquí? Ustedes pueden poner aquí, en toda esta sección de la consulta, cualquier instrucción en realidad. O sea, incluso cabe un select asterisco front, inner join, inner join y al inner join, todo lo que quieran. ¿Vale? O sea, pueden ordenar por, agrupar, por, validar, todo lo que vimos en SQL cabe aquí. ¿Listo? Entonces no se limiten. O sea, yo les menciono el ejemplo básico y sencillo. Pero pueden ampliarlo tanto como requieran. Tienen un sistema relacional de seis tablas. El típico de una franquicia. Proveedores, producto, categorías, cliente, factura, detalle, factura, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden jalar datos de todas las tablas con los inner join. ¿Listo? Pueden validar. Where ID sea igual a tal cosa. O where ciudad sea igual a tal. Por eso cabe. Y recuerden, ustedes pueden concatenar. Concatenar es una cosa muy sencilla como esto. Yo estoy aquí haciendo mi consulta. Aunque a veces hemos visto en otros aplicativos que lo normal es que la consulta quede almacenada en otra variable, solita. Aparte. Entonces yo podría hacer el CL, el asterisco, pro, la tabla, no sé, usuarios, por decir algo. Y agregar el where. Y aquí viene la concatenación. Y decir, bueno, ahí finalíceme la cadena. Pero el where, entonces igual. Que el where tenga una variable. La pueden poner. ¿Cierto? Y esto puede ser incluso algo que venga de un formulario. Por ejemplo, creemos un formulario que diga, realizar búsqueda de usuarios. Y usted puede poner unos filtros por nombre, por ciudad, por tipo de usuario. Hay usuarios VIP, hay usuarios ordinarios, y que tengamos allá un combo bots. Imagínense. ¿Se lo imaginan? Yo ya me lo imaginé. Incluso yo cerré los ojos. Ustedes no cerraron los ojos. ¿Cómo hacen para imaginar sin cerrar los ojos? Pero bueno. Pero sí lo visualizan. ¿Cierto? Crean el formulario, ponen allí un combo bots. O sea, un objeto tipo select. Tenemos varias opciones y esos valores los vamos a meter acá. En alguna variable que por ejemplo puede ser ciudad. Finalizo, cierro todo como corresponde. Y eso lo puede hacer. O sea, su consulta puede ser tan compleja como a usted se le ocurra. Concaténelo con variables lo puede hacer. Concaténelo con datos que vienen de un formulario. Hágale. ¿Listo? Póngale inerción ahí. A eso si quiere. Siga concatenando esto. Otro punto. Y lo voy a concatenar. Bueno, no me entienden. ¿Qué hubo Sebas? ¿Pero qué? Le pueden agregar el inner join, tal otra tabla, uniendo tal columna con tal otra. ¿Listo? Order by, group by, limit, todo lo que vimos en SQL. ¿Listo? ¿Claras acá? ¿Dudas? Ninguna. ¿Pas comido? Sigamos. Entonces, usted elabora su sentencia SQL. La pone acá. La pone acá. Ya vieron. Tan compleja como quieran. Pueden incluir variables. O sea, el límite es su imaginación. ¿Listo? Bueno. Es una nueva variable. Me la acabé de inventar. Registros es una nueva variable. Usted le puede poner a la variable lo que quiera. ¿Y ella qué va a recibir? El contenido de la ejecución de esa consulta. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué sigue? Si registros contiene el contenido de la ejecución de mi consulta, lo que hay que hacer es examinar eso. Explorarlo. ¿Qué va a pasar? Que ese registro se va a comportar como un arreglo. ¿Listo? Entonces, para recorrer los elementos del arreglo, que tiene unas características especiales. No es un arreglo tan silvestre como los que hemos visto hasta ahora. Sino que es un arreglo que proviene de una... de una... de un resultado de una consulta SQL. Entonces, vamos a invocar esta vez un método que es mysql fetch array. ¿Eso qué significa? Toma ese arreglo y empieza a recorrer uno por uno. Cada vez que yo invoco este método, avanzó un registro. Un solo registro. ¿Listo? ¿Y qué voy a hacer? En el mientras, en un mientras, aunque esto también se podría hacer en un pitch. Sí. Bueno, vamos a invocar. Entonces, en el mientras voy a decir, esta variable va a recibir lo que me trae... extraer un registro de este arreglo. Así lo podemos interpretar. Y me dice, si esta variable es igual a esta, o sea, si esto es verdadero. Si esto es verdadero. Mientras esto sea verdadero. Lo podemos interpretar. Mientras que hayan datos en el registro. Toda esta instrucción lo que hace es permitir recorrer el registro fila por fila. ¿Listo? Mientras haya un elemento que recorrer, mientras exista una fila, se repite la iteración. O sea, se hace todo esto. Todo esto que está aquí, abre llave hasta acá. Todo eso se va a repetir. ¿Listo? Eso es como si fuera hasta la última línea. Desde la primera hasta la última. Así se lee eso. Mientras tengamos datos que recorrer, hacemos lo siguiente. ¿Listo? Muy bien. Muy buenos días. Y entonces, ¿qué hacemos aquí adentro? Pues fácil. Vamos a crear una pequeña tablita, una rústica, y voy a mostrar código como una pequeña etiqueta. Luego, ¿el contenido de quién? De la variable rec. ¿Qué está recibiendo rec? En realidad rec está recibiendo una fila. Una fila de datos. ¿Listo? Y esa fila, cada fila tiene un conjunto de columnas. Es una tabla. Si yo estoy recorriendo una fila, mi única misión ahora es decirle, ¿de qué columna quiero que me traiga la información? No la puedo traer toda. Una a la vez. ¿Qué le estoy diciendo? Bueno, de esa fila que usted ha tomado, que ha extraído por medio de mi SQL y fecha RAI, yo necesito ver la columna que tiene el identificador. Código. Fácil. ¿Cuál es código? Esto. Después, la pequeña etiqueta y quiero ver el contenido de la fila, pero en la columna. Nombre. La misma historia con el correo. Quiero ver de esa fila que he extraído, la columna que se llama mail. O sea, ¿de dónde vienen estos nombres que están aquí entre comillas simples? En realidad vienen desde la tabla. ¿Listo? ¿Y después qué hago? Como el código del curso, por el ejercicio que hemos hecho previamente, es un código. Ahí no va el nombre del programa, de la materia que seleccionó el usuario, sino el código del curso, 1, 2, 3, 4. Ahí lo estoy poniendo en un switch. Y diciendo, bueno, esta vez voy a hacer algunas acciones de una fila particular, pero ¿de qué columna? Esta. Esto. Es esto. ¿Listo? O sea, lo que va ahí entre esas, entre esos corchetes es el nombre del campo, la columna. ¿Listo? Y como sabemos que los códigos que hemos guardado en nuestra base de datos son 1, 2, 3, y que cada uno corresponde a un lenguaje de programación, pues digo, si es 1, entonces muéstrame PHP, porque ese fue el curso que seleccionó el alumno. Si es 2, seleccione Java. Y si es 3, seleccione E-Chat. ¿Listo? Y ahí lo que estoy haciendo, entre comillas, es ahorrarme el InnerJoin, pero lo pude haber hecho con InnerJoin. Porque por ahora no hemos creado la tabla curso. Pero lo ideal habría sido crear la tabla estudiante, la tabla curso y una tabla intermedia que relacione las dos cosas. Para saber qué estudiante tomó qué curso. ¿Sí o no? Y eso es lo que pasa aquí. Entonces lo que voy a ver es una lista muy arcaica, pero que todavía funciona, sirve, se puede, como prueba inicial, en la que veo código, código del estudiante, nombre del estudiante, correo del estudiante y el nombre del curso que ha tomado. ¿Listo? Y cada cosa separada por un pequeño salto de línea, salto de línea, salto de línea. Entonces miren que estoy concatenando constantemente una cadena que es el titular, punto, variable, punto, otra cadena que es el salto de línea. ¿Listo? Y finalmente cierro la conexión, libero el recurso. Claro, está ahí. Se comprende el código. ¿Sí o no? Entonces veámoslo funcionando. Ese archivo se llama... Se llama frmlistado.php Por aquí debe estar frmlistado.php Entonces lo que debo hacer, ya tenemos la base de datos, ¿cierto? Subirla al servidor. Entonces vamos a ir a Webhost. Va a subirla desde el propio gestor de archivos de Webhost. Va a no tener que descargar el cliente de Paisila. Ustedes se lo van a descargar ahorita porque van a estar subiendo y bajando cosas constantemente. Como yo solamente voy a subir una cosita. No me voy a... No, si no escribe. Busquémoslo por Google primero. Es esto. Ahí sí. No lo voy a encontrar nunca así. Muy bien, entonces me autentico. Entro a mi cuenta. Que para esta clase ya tengo una cuenta particular. Si es así, creo que es así. Arroba. Arroba gmail.com Listo. Entramos. Voy a subir ese archivo. Entonces me voy a ir, por ejemplo, a... A mi sitio. ¿Dónde está mi sitio? No veo mi sitio. Auxilio. My Websites. No websites were fun. Interesantísimo. Ay, en este día perdón. No bajaron el sitio. Sí, 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 sí. También te bajaron un sitio. Interesante. Bueno, no tengo sitio. No importa, entonces queremos uno. ¿Y por qué no tu mano? No tengo ni idea. Es la primera vez que me pasa. Y el profe. Bueno, en fin, vamos a... Ah, queremos un nuevo sitio. No hay problema. Entonces le voy a poner TEDS. Programación PHP. Password. Guardemos eso. Create. No funciona. No funciona. Bueno, ha ocurrido un error interno. Por lo que veo no voy a poder utilizar WebHalls hoy. Bueno. El detalle de tener un servicio gratuito. O nos tumban el sitio sin ninguna razón aparente. O nos permite crear un nuevo sitio. Ahí sí, me corchó. Esta si era mi cuenta. Sí, esta era. Yo veo. Los beneficios de ser pobre. Y no tengo... No, no tengo nada. No tengo bases de datos. No tengo nada. Ok. Bueno, no importa. Eh, no hay problema. Entonces vamos al plan B. El plan B es hacerlo en el servidor local. Entonces para el servidor local... Ups. Bueno. Con Z. Es que este teclado está malo. Está malo. Ve acá yo. Si quieres sacarlo acá. Tengo instalable. ¿Ya lo tenés? Sí. ¿Instalable? Sí. Sí. Un portable. Ah. Un portable mejor. Si lo lee. Si lo lee. A ver. ¿Y qué hago acá? App. App. ¿Y qué hago en App? Ahí está. Aquí está el instalador. Genial. Muy bien. Bien. Tiene el viewer. Bueno. Entonces yo paro esto. que se no tiene cuidado.